Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami tú me estás enloqueciendo, tú bella que eres siendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame pero esta vez Si llama mientras te lo hago contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del comporter cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no ronca No olvides como te parto En tu cuarto te recalco Que entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan gallinita y comen trigo Que ese culo sé quien te lo ligó Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' lo tiempo el padre Vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Oh my God Y antes del aeropuerto voy pa'l mall Esa tu domingo es el resort Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como tú a Si el cuerpo me se va pa' sudar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la heli Tú quieres que te busque en la calle En el termo en un secuestro Donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió a man En tu mensaje estaba escrito pa' carajo Dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duque En el camino puedo darte No sé que te enseño ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y mira ma' A mí teme Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame A mí te crees No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos baby mírame Me acuerdo cuando me decía bebé mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama papi amarrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buquea Que de aquí el año que viene te tengo buquea Que tú me muevas el culo rico en esos tabaquea Si sos completa en el red está bien enchuletea Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy 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 Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó después te me perdiste Y yo voy 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 Y yo me pide que la castigue Cuesta pasar cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que no sabes cómo trabajar ese party Tú me dices así que tú me dices Acuérdala tu belleguera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que no sabes cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan Yo tengo de los que dan Dile que deje la fan que tú solo eres mi fan Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí de qué no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Listen to my life Listen to my shit Listen to my shit Para cerrar un rime, tienen que cerrarlo así.